Por parte de una empresa, de una transnacional, que retando a las autoridades del Estado y volando el marco de la ley, ha estado trabajando tanto en las zonas urbanas como en las zonas federales en una competencia totalmente legal, como que se pudiera llamar un mercado informal, pero que fuera de toda regulación, fuera de todo compromiso con la ley de cobros, de impuestos, que las empresas legalmente se establecían así cubrimos, pues han estado trabajando por encima del marco legal y retando, como les decía, abiertamente a las autoridades. Y antes de seguir, pues me gustaría que se presentaran los compañeros, son dirigentes de varias agrupaciones de taxistas en la ciudad, que vamos pues a entrar más de lleno en el tema. Mi nombre es Mauricio Alonso, secretario general de la Alianza de Concesionados Proletarios de la Ciudad de Turismo y Comercio de la Ciudad de Chihuahua.